Este mensaje, Jehová Jiré, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio matutino del día 12 de febrero de 1961, en Long Beach, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Dijo que él se extendió y cogió su mano y le dijo, Lucas, hemos llegado muy lejos juntos, ¿no es así? Dijo, sí, Pablo, hemos llegado muy lejos. Dijo, piénsalo, como en cinco minutos a partir de ahorita, yo estaré en la presencia de Jesucristo vestido en su justicia. Apretó la mano de su hermano y murió. Oh, esa es la manera, esa es. Yo estuve con el Dr. Basworth cuando él partió. Yo oí el testimonio de Moody cuando él partió. Y nosotros tenemos que partir también. Yo los he sostenido en mis brazos y los he sentido muriéndose y enfriándose y ponerse tiesos, gritando por misericordia y pidiendo ayuda. Y yo los he visto decir, recuéstame en tu seno, hermano Branham. Levantar sus manos y cantar día feliz, día feliz. Desde que Jesús lavó mis pecados, él me enseñó cómo vigilar y orar. Y yo recuerdo un amiguito mío, yo le dije, él dijo, ¿no lo puedes ver a él, hermano Branham? Ahí viene él. Él dijo, bueno, me despido de ti, hermano, hasta que cruces al otro lado de la ribera. Levantó sus manos y dijo, te veré al otro lado de la ribera. Él dijo, oh, Señor Jesús. Y él inclinó su rostro y cayó sobre mis piernas. Ven, esa es la manera de partir. Ven, correcto. Él era un querido muchacho piadoso. Y eso, yo creo que está escrito en un lugar en la escritura, que David, creo yo, dijo que él había visto al impío sumamente enaltecido y se extendía como un laurel verde prosperando y haciendo todo. Pero el Señor le dijo a David, ¿pero lo has contemplado alguna vez en el fin? Ahí es en donde cuenta, en el fin. No en lo que es ahora, sino en el fin. Y eso es por lo que me estoy esforzando con todo mi corazón, es de apuntar a la gente al fin. Ahora, antes, voy a terminar este mensaje de ayer y esta mañana hacia la voluntad del Señor, pero esta es la razón que tengo que anclar eso. Si ustedes no lo pueden captar espiritualmente, a propósito, usted que me escribió una carta ya, tocante a Ezequiel 3333, usted le dio al clavo en la mera cabeza, pero no diga nada. Ahora, para continuar, Ern Baxter me dijo, él dijo que allá en Canadá iban a tener una competencia para ganar una nueva, una bicicleta Schwinn. Schwinn iba a haber una competencia para ver quién podía manejar sobre un tablón, creo que de 100 yardas, de 14 o 16 pulgadas de ancho, sin caerse de él a una altura de dos pies o tres pies. Yendo por ese tablón, el que pudiera manejar y llegar lo más cerca del fin, ese sería el ganador de la bicicleta. Bueno, Ern dijo que él sabía que la iba a ganar porque dijo que él podía ir al centro a comprar comestibles para su mamá y nunca aún tocar los cuernos de la bicicleta. Dijo que solo iba. Ustedes saben cómo manejan una bicicleta. Dijo que ellos sencillamente eran manejadores expertos. Dijo que cuando todos ellos se reunieron allí ese día para manejar, él dijo, ellos tenían un muchachito mimado que parecía ser un muchachito frágil y él fue el único que la manejó. Él la manejó directamente hasta el fin, se bajó de su bicicleta y cada uno de ellos se cayó mucho antes de la meta. Así que todos ellos se reunieron alrededor, los muchachos se reunieron alrededor de él y dijeron, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Él dijo, miren amigos, les voy a decir cómo, cómo fue. Él dijo, yo me fijé en cada uno de ustedes en donde cometieron su error y dijo, yo prosperé por sus errores. Dijo, cuando ustedes se subieron en sus bicicletas y ellos les dieron un empujón para iniciarlos, dijo, yo me fijé que ustedes iban así tratando de quedarse en el tablón. Él dijo, ven, cuando ustedes miraban hacia abajo se ponían nerviosos. Él dijo, cuando ellos me dieron el empujón inicial, yo mantuve mis ojos en el fin y me mantuve firme. Ahí lo tienen. ¿Ven? Eso es, amigos. Dios, no miren aquí abajo a lo que está sucediendo hoy o mañana. Mantenga sus ojos en el fin y manténganse firmes. Ven, si ustedes empiezan a mirar y a decir, bueno, si yo no hago esto, si yo no hago eso, si yo no, ven, ustedes van a caer tan seguro como yo estoy parado aquí. Ven, solo mantenga sus ojos en el fin y en el fin de cada vida ustedes se encontrarán con Jesús. Correcto. Así que solo mantenga sus ojos en el fin y manténganse firmes. Dios Padre, estamos entrando ahora en tu presencia, en tu santuario, en donde la bondad de Dios está almacenada para aquellos, el maná escondido. Te pido, Dios, que tú lo partas gratuitamente a nosotros esta mañana en estos cuantos momentos de elección para terminar este gran estudio sobre tu siervo, el gran patriarca Abraham. Te damos gracias por esta iglesia y por sus puertas abiertas. Te damos gracias por el pastor y su valerosa posición. Y por ver Padre de la manera que él está siendo bendecido y ayudado. Estamos tan contentos por eso. Yo pienso de ese precioso anciano Padre de él en Canadá y cómo él se paró fiel por lo que era correcto en su día, en su hora. Dios, que su hijo siga esas pisadas y nunca se comprometa, sino que se quede rectamente con el Espíritu y el Evangelio. Te pido por su iglesia aquí, esta gente amada que ha sido llamada. Padre celestial, tú nos traes a la casa de corrección y la corrección empieza en la casa de Dios. Dios, el juicio empieza aquí y si nosotros, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos lleguen al juicio, más a otros se les descubren después. Señor, permite que los nuestros vayan delante de nosotros mientras los confesamos que están mal y que recibamos misericordia y gracia de parte de tu hijo Jesús. Bendice a todos los visitantes. Te pedimos que tú les des sumamente y abundantemente de tu espíritu. Y que este pequeño avivamiento que ha empezado ahora nunca finalice hasta que Jesús venga. Concede lo que sea un fuego pequeño en todos nuestros corazones. Y estoy seguro, Señor, que todos ellos entienden que la posición que yo tomo por ti debe ser recta. Es un camino estrecho y no hay lugar en el camino, sino solo para esa sola persona y Jesús. Así que tenemos que caminar de esa manera, Señor. Señor, te pido que la audiencia capte esa visión y que nunca se aparte de sus corazones. Concédelo. Bendícenos en la noche mientras llegamos al servicio de sanidad esta noche. Que sea un servicio sumamente poderoso de tu poder sanador esta noche para hacer que el cojo ande, el ciego vea. Que ellos entren, Señor, y ellos mismos se encierren contigo y miren hacia arriba, hacia ti. Que tu gran espíritu está aquí. Que no vengan con alguna desilusión y vengan de alguna otra manera, sino bajo grandes expectaciones de que tú vas a derramar tus bendiciones dadivosas sobre ellos y que les vas a dar el deseo de su corazón. Pues creemos que es la voluntad del Padre de ser bondadoso con todos sus hijos. Está escrito en la Escritura. Yo deseo que tú seas prosperado de todas las cosas y que tengas salud. Pues, Señor, no te podemos servir cuando nos sentimos enfermos y débiles y cuando nos sentimos en lo mejor de nuestra condición. Entonces, podemos hacer lo mejor posible y pedimos que tú nos ayudes a estar en lo mejor de nuestra condición por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, esta noche, me gustaría tener a todas las personas. Ahora, en un ratito, les repartirán las tarjetas de oración. Los hermanos estarán aquí para repartir, para repartir las tarjetas de oración. Y a las seis, estén sentados aquí en estos asientos aquí. Luego, él las mezclará delante de ustedes, mezclará las tarjetas, se las dará a ustedes. Ahora, estén seguros de estar aquí a las seis. Ahora, si ustedes no vienen, entonces no pueden y dejen que la persona venga ahora, la que ha estado recibiendo las instrucciones de la reunión. Las tarjetas no son intercambiables. No se las lleven y se las den a los Jones y él nunca va a venir. Y como yo, ustedes tomen su tarjeta y siéntense, solo esperen allí hasta que llegue el momento que hacían llamados. Y luego, estén aquí exactamente a las seis, porque pienso que ellos tienen otras actividades aquí de, como sé que la mayoría de las iglesias las tienen, como todas ellas. Así que ellas, los queremos aquí temprano para que nos podamos quitar esto de encima. Y luego, estaría aquí como a las siete y media, cuarto para las ocho, algo así. Creo que es, no es así hermano, para orar por los enfermos. Y ahora, yo quisiera que ustedes siempre dejaran estos asientos de enfrente para los enfermos. Así los puedo tener aquí enfrente, ¿ven? Para que yo los tenga cerca de mí. Anoche, yo tuve que tomar una caminadita después. La unción bajó después de estar escarbando tanto en ese mensaje tan duro. ¿Ven ustedes? El Espíritu del Señor luego bajó para dar el discernimiento y demás. Y había alguien detrás de mí aquí, un fino hermano. Yo volteé y vi algo. Le hice señal con mi cabeza y lo encontré allá en el cuarto. Y confíe en Dios que todo terminó ahora. Y así que, eso solo, uno tiene que ser cuidadoso. La gente piensa que esto es muy fácil. Esta es la cosa más difícil en la que uno entra. Yo digo cosas y me voy a casa y lloro hasta que la funda de mi almohada está mojada. Mi esposa ha venido y me ha abrazado, estando yo sentado en medio del piso, llorando en la noche. Uno tiene que hacer cosas que no quiere hacer, ¿ven? Eso es el Espíritu haciendo eso. Usted, usted no puede ser nada sino lo que usted realmente es. ¿Ve? Usted tiene, si usted no sigue el liderazgo del Espíritu de usted, entonces hace algo que usted no se siente guiado a hacer. Entonces, entonces, usted es un hipócrita. Ve, sea lo que usted es. No importa lo que usted es. Sea eso. Ve, solo sea eso. Y lo hace muy difícil. Y luego, algunas ocasiones, cuando la unción baja y uno puede mirar por encima y ver cosas. El otro día yo estaba sentado a la mesa con algunos ministros. Oh, yo quisiera que no me hubiera sentado allí. Yo acababa de salir de una reunión. Ellos querían que fuera a cenar con ellos. Y ahí estaba sentado ese hombre, miró al otro lado de la mesa y me dijo una cierta cosa. Y lo digo honestamente que yo, yo hubiera dado 500 dólares si yo pudiera para no haber ido a esa cena. ¿Ven? Porque yo siempre he tenido mucho respeto por ese hombre. Y lo que vi allí, ¿ven? Si ustedes piensan que esto es fácil, hermano, ustedes no comprenden. Ustedes sencillamente no comprenden lo que es. Casi lo mata uno. Y aun cuando es algo pequeño de ello, solo hablo con alguien. Ustedes saben, tocante a su, tocante a su condición o algo así. Es como ver ustedes, ustedes no comprenden, pero ustedes son los que están causando esas visiones. No soy yo, son ustedes. Yo no lo pudiera hacer, yo. Yo no lo controlo, me controla a mí. Ahora, solo, pudiera tener como unos cinco minutos extra, yo pienso que ayudaría a nuestra reunión. ¿Ven? Déjenme decirles, ven, estamos para entrar a un servicio de sanidad. Ahora, miren, todos somos muchachitos y vamos al circo. El carnaval llegó a la ciudad, o mejor dicho, el circo. Y todos ustedes, bueno, sucede que yo soy un hombre alto y muy delgado. Y voy caminando y ustedes son cortos de estatura, porción sin grabar en la cinta. Así que seguimos caminando. ¿Cómo vamos a entrar? Si está al otro lado de la cerca de madera. Bueno, sucede que miro aquí arriba y hay un hoyo de un nudo de madera aquí arriba. Bueno, miren yo, yo digo, usted dice, oye, hermano Brana, ¿qué está sucediendo allá adentro? Bueno, dé un salto y vea, oh, yo nunca lo alcanzaría. Ven, nosotros tenemos que ser lo que somos. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Cuando ustedes nacieron en este mundo, antes que el mundo empezara, Dios los conoció a ustedes. Los conocó posicionalmente. Si no es así, entonces la Biblia no es así. Eso es exactamente correcto. Dios puso nuestros nombres en el libro de la vida, no cuando ustedes vinieron al altar, sino antes de la fundación del mundo. Correcto. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es cuando fue inmolado el cordero, antes de la fundación del mundo. Y cuando el cordero fue inmolado, el nombre de ustedes fue puesto en su libro. Dios, por su preordinación, vio todas las cosas. Él es infinito. Él conoció el fin desde el principio. Él no quiere que ninguno perezca. Ese no es su deseo. Pero siendo Dios, Él tuvo que saber quién perecería y quién no. Ven, como Esaú y Jacob, Él aborreció a uno y amó al otro antes que ellos aún siquiera nacieran y tuvieran la oportunidad de hacer algo, porque Él es Dios. Él conoce todas las cosas. Ahora ven, y dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Jesús no podía evitar ser el Hijo de Dios. Él era, Él era el Hijo de Dios, ordenado de antemano, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y aún inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ven, correcto. Isaías vio a Juan el Bautista 712 años antes que él naciera y dijo, Él es la voz de uno que clama en el desierto. ¿Es correcto eso? Él no podía evitar ser Juan el Bautista. Él era Juan el Bautista porque Dios lo había ordenado a él ser Juan el Bautista. Yo creo que fue Ezequiel el profeta o Jeremías. Jeremías creo que fue el profeta. Yo creo que en Jeremías 1.5, Él dijo, yo, antes que fueras concebido o te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta para las naciones. Antes que aún él fuera formado en el vientre de su madre, seguro. Ven, Dios ha puesto en la iglesia, primero, apóstoles, profetas y demás. Ahora, entonces, los dones, en donde Pablo dijo, yo, ore ardientemente por el mejor don. Esos son los dones de la iglesia. Esos no son oficios. Hay un don y también hay un oficio. Hay un oficio. Eso es un profeta. Hay mucha diferencia entre un profeta y un don de profecía. Ahora, aún antes que un mensaje verdadero de profecía sea dicho en la iglesia, tiene que ser presentado delante de dos o tres jueces que tienen el don de discernimiento para decidir si puede ser dicho. Pero ustedes nunca vieron a nadie pararse delante de Isaías para juzgarlo. Ven, él había nacido un profeta. Esos profetas, ellos eran, ellos tenían nacido y dice el Señor por toda la vida. Ven, ven, hay mucha diferencia. Lo que él, oh, yo pienso que lo que la iglesia necesita es una buena y verdadera lección escritural sobre unas cosas. Y entonces no hay errores. Si alguien se levanta y habla en lenguas y otro da la interpretación. Ahora, yo no soy un juez. No, pero por discernimiento uno lo puede saber. Mucho de ello es puramente carnal. Ellos dicen, he aquí él viene, he aquí él viene. Y algo como, bueno, seguro, todos sabemos eso. Dios dijo, no usen vanas repeticiones. Nos dijo a nosotros que no las usáramos. Y él no las usó. En nuestra iglesia, cuando uno de ellos daba, cuando yo tenía mi iglesia, mejor dicho, cuando primero llegué a ser pentecostal, si era dada una profecía, toda la gente con dones se reunía primero. Y ellos olían, ellos son parte de la iglesia. Ellos traían, digamos que alguien hablaba en lenguas y alguien más daba la interpretación. Tenía que hacer algo directamente a la iglesia. Tenía que hacer un mensaje. Dí al hermano fulano de tal que se aparte de esto y no haga esto o no esté en esa esquina a esa hora porque cierta cosa va a suceder. Y luego, antes que eso pudiera ser dado, tenía que ser discernido por dos o tres diferentes discernidores. Y ellos ponían su nombre en el papel y lo ponían en mi púlpito. Y yo se lo daba a la iglesia. Si sucedía, gracias a Dios. Si no sucedía, yo no les permitía a ellos que lo hicieran más hasta que se deshicieran de ese espíritu malo. Correcto. Eso es correcto. Nosotros no tenemos que aceptar un sustituto. Los cielos pentecostales están llenos de lo genuino. ¿Para qué aceptar algo que es falso cuando hay uno verdadero allí? Seguro que sí. Háganlo real. Entonces, no habrá errores. Ven, ustedes lo tienen allí mismo. Alguien dice, por ejemplo, así dice el señor. Dile al hermano Branagh. Esta noche entrará una mujer que viene de Ohio. Ella estará vestida con cierta ropa. Ella tiene cáncer. Pero cuando ella era una niñita, ella robó dinero de un ahorro. Ella nunca podrá ser sanada. Dile a ella, dile a ella que regrese ese dinero y enmiende eso. Y así, dice el señor, ella será sanada. Ahí lo tienen. Si no era un mensaje directo para alguien, entonces será carnal. No lo aceptábamos en lo absoluto. ¿Qué si yo viniera aquí y dijera, el señor me dice que alguien tiene un problema de riñón? ¿Cuántos tienen un problema de riñón? Seguro. Eso está por todo el edificio. Yo he visto eso ser imitado mucho de un don de Dios. Alguien me dice, el señor me dice, aleluya, me siento que hay nerviosismo. Alguien aquí está nervioso, seguro, toda la audiencia lo está. No, eso no es. ¿Quién es? ¿Y de dónde viene? ¿Qué lo causó? ¿Y qué va a ser el resultado? ¿Ven? Eso es una imitación carnal. Lo cual es carnal en los ojos de Dios. ¿Para qué aceptar eso cuando hay uno real? ¿Por qué hace usted eso cuando hay uno genuino? Así que esto es lo que es. Ven, entonces me impulso hacia arriba y tirando de eso, eso es el don. Ven, la persona está parada allí. Ven, yo miro y digo, ajá, yo vi una jirafa. Oh, ¿usted la vio? Ahora, ¿saben ustedes lo que eso es? En lo natural, miren, les estoy mostrando una parábola. En lo natural ahora, ven, quizás los otros hermanos, ellos puedan cargar agua, ellos están fuertes. Pero sucede que yo nací para ser alto. Dios nos hace lo que somos, predicadores, evangelistas, apóstoles, profetas. Dios los puso en la iglesia. ¿Quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? No, usted no lo puede hacer. No trate de ser este cuando usted es ese. Ve, solo sea lo que usted es. Ahora, ¿qué está haciendo eso? Eso es usted mismo haciéndolo. Ve, me levanto impulsándome. Ah, casi me mata el esfuerzo. Digo, oh, yo, yo vi una jirafa. ¿Qué más vio usted? Oh, qué cosa. Ahí voy otra vez. Me impulso hacia arriba. Un elefante. Oh, ¿lo vio? Ven, miren, eso es lo que sucede en la plataforma. De esa manera, ustedes están usando el don de Dios. Esa es la misma cosa que hizo la mujer que tocó su manto. Ven, él nunca dijo, yo hice esto y lo otro. Él dijo, tu fe te ha salvado. Ven, él miró para todos lados al tocarle ella su manto y dijo, virtud ha salido de mí. Miró para todas partes sobre la audiencia hasta que él la encontró y dijo, oh, tu fe te ha salvado. Ven, él dijo, pero ahora fíjense bien, cuando el padre le mostró a él que Lázaro iba a morir, ahora recuerden, Jesús nunca hizo una sola cosa sin que el padre le mostrara primero. ¿Cuántos saben eso? San Juan 5, 19. De cierto, de cierto. Eso quiere decir absolutamente, absolutamente, os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo hasta que vea al padre hacerlo. Primero, correcto. Así que el padre le dijo a él, vete ahora porque Lázaro va a morir y después de cuatro días o tantos días regresa y yo quiero que lo resucites. Ven, bueno, él se fue. Él no dijo a dónde él iba. Lázaro se enfermó. Ellos enviaron por él y bueno, él siguió adelante. Ven, enviaron por él otra vez y él siguió adelante. Lo ignoró. Era raro que él hiciera eso. Ven ustedes, pero los hombres que son guiados por el Espíritu de Dios solo tienen fe y creen. Ellos están, ellos están siguiendo una visión. Ellos no les pueden decir a ustedes lo que van a hacer. Solo déjenlos en paz. Así que entonces nos venimos a dar cuenta que después que Jesús supo que la hora se había cumplido de que el padre le mostrara, él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Él dijo, bueno, si él duerme, él sanará. Déjenlo, eso está bien. Él dijo, él está muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, mas yo voy para despertarle. Fíjense bien en él en el sepulcro. Padre, gracias te doy por haberme oído. Ven, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, solo como un ejemplo. Y él llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó a un hombre de su sueño de muerte que había estado en el sepulcro por cuatro días. Y en cuatro días la nariz ya se le había sumido. Ustedes saben eso, mas la corrupción se había establecido en el cuerpo. Y él llamó de nuevo el espíritu de ese hombre y lo resucitó y se fue a cenar con él. Él vivió, correcto, y él nunca dijo una sola cosa tocante a que estaba débil. Pero la mujer tocó su manto y virtud salió de él. Ven, eso es cuando el padre estaba usando su don. Ahora, es de la misma manera en este ministerio. Puedo estar en mi cuarto de hotel y el Espíritu Santo me dirá, o en alguna parte de mi hogar o en donde sea, aborda un avión y ve a un cierto lugar. Ve a un cierto lugar. Tú encontrarás un cierto lugar para que entres así de esa manera. Y grandes cosas suceden, como eso que ustedes vieron en el periódico Tocantia. No, nadie supo quién hizo eso y no lo sabe todavía, correcto. Pero allá en Denver, en esta ocasión, eso fue cuando el Espíritu Santo me llamó, estando ese hombre con tuberculosis, y me dijo que me parara en la esquina de esa tienda de baratillo hasta que ese hombre llegara con esa Biblia en su mano, en esa silla de ruedas. Solo dijeron, una cosa mística sucedió. El hombre sanó en la silla de ruedas y el hombre desapareció. Yo no desaparecí. Atravesé la tienda de baratillo y salí al callejón y me fui al aeropuerto. Eso es exactamente correcto. Pero ellos nunca supieron lo que fue eso, esas cosas. Porque, ¿ven? No es. ¿Qué beneficio hace eso? ¿Ven? Dios recibe gloria y mientras tratemos de gloriarnos en el hombre, entonces ustedes lo tienen todo mal. Esa es la razón que no llamo a la gente aquí y pongo manos sobre ellos y solo digo, recíbalo, hermano. Esto es eso. Eso está bien, pero eso los hace que digan. El hermano Brana puso manos sobre mí. Gloria a Dios. Yo sané. Dejen fuera de eso al hermano Brana. Yo vi al Señor Jesucristo y Él puso sus manos sobre mí. Yo puse mi mano sobre Él y ni siquiera estuve en la fila de oración. Yo solo estaba allí y creí. Y Él volteó al hermano Brana y dijo tal y tal cosa. Ahí lo tiene. Eso es. Esa es la cosa real. Ven, ahora, ven, esa es la diferencia entonces. Ahora, cuando subo y digo, aquí está parada una mujer. Y ella dice, yo digo, ¿cómo está usted? ¿Qué estoy tratando de hacer? Como Jesús habló a la mujer en el pozo tratando de contactar su espíritu. Ven, y ella dice, ¿cómo está usted? Ven, yo capto su espíritu. Ven, en unos cuantos minutos, si hay vibraciones extrañas provenientes de ella o cosas raras. O, o, eso es, eso es, eso es alguien tratando de hacer una mala jugada. Ahora, esperen un momento. Fíjense bien lo que le sucede a ellos. Fíjense bien cómo ellos son cargados fuera de la plataforma en un momento. Ven, yo digo, ¿cómo está usted? Les hablo, les digo algo. Ustedes saben, y cuando menos pienso, si no parece estar bien, yo solo espero entonces. Y veo lo que dice el Espíritu Santo. Ven, y entonces, como cuando un hombre que pasó por la fila de oración puso una, él pensó que era telepatía porque él escribió lo que tenía en una tarjeta de oración. Él escribió ahí que él tenía tuberculosis y todo. Y él pasó por la fila de oración. Dijo, él dijo, ¿cómo está usted? Yo dije, ¿cómo está usted, señor? Y él dijo, yo dije, bueno, ¿me cree que soy su siervo? Ve, eso es lo que el ángel me dijo. Haz que la gente te crea. Dijo, sí, señor, eso no sonó bien. Eso no registró bien. Ven, según parecía, yo mismo, bueno, él era un hombre de fina apariencia, un hombre de apariencia amable. Yo dije, sí, señor. Empecé a hablar con él y yo dije, no hay nada mal en usted. Usted está perfectamente saludable. Dijo, usted está errado. Yo dije, no, no lo estoy. Él dijo, tome esa tarjeta de oración allí y mire. Dijo, yo tengo tuberculosis, cáncer, y yo no sé todo lo que él escribió allí. Yo dije, a mí no me importa lo que usted tenga en esa tarjeta de oración. Yo dije, no hay nada mal en usted. Él dijo, bueno, yo lo tengo en mi tarjeta de oración. Yo dije, eso no. Yo dije, a mí no me importa lo que usted puso en su tarjeta de oración. Eso no quiere decir nada. Ve, es lo que el Espíritu Santo dice. Y él dijo, bueno, es. Yo dije, bueno, quizás usted tuvo la fe suficiente para ser sanado antes que usted entrara a la reunión. Yo, él dijo, así es como usted lo hace. Y yo pensé, ¿qué está sucediendo aquí? Él se miraba como que era un hombre cristiano. Miré hacia los lados. Allí miré a la pared, como hacia esta dirección. Y allí lo vi saliendo. Y me volví hacia él. Muchos que están sentados aquí ahora estaban en la reunión cuando sucedió. Y yo, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué le permitió al diablo poner tal cosa como es en su mente? Yo dije, ahora, usted es de una cierta iglesia. No la nombraré, que no cree. Creen que los días de los milagros ya pasaron. Y usted estaba en la reunión la otra noche y me dijo, y dijo entre sí, mejor dicho, que esto no era nada más que telepatía. Y yo dije, ese hombre sentado allá en el balcón con la corbata roja y el traje gris. Usted estaba en la casa de él la otra noche. Estaba sentado a la mesa que tenía un mantel sobre ella. Y usted decidió que iba a venir aquí y escribir eso en su tarjeta de oración y venir aquí. Y ese hombre gritó y dijo, esa es la pura verdad, estando arriba de la plataforma. Y yo dije, por haber dicho eso y por poner eso en su tarjeta de oración, ahora usted lo tiene. Y él murió como en unas seis semanas después. ¿Ven? No estamos jugando iglesia. Estamos viviendo en la presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Ananías y a Zafira? Más les vale ser sinceros y correctos con Dios antes que ustedes traten de hacer eso. Recuerden, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Ven? Ahí lo tenía. Vino sobre él y el diagnóstico del caso y todo. Mostró que él tenía ambos cáncer y tuberculosis. Él lo dijo, él, y sus palabras se cumplieron. Eso es exactamente correcto. Él selló su propio destino funesto. Eso es exactamente correcto, como David lo hizo cuando él estuvo delante de Natán. Y dijo, el hombre es digno de muerte. ¿Ven? Él debe pagar por ello. Ustedes saben lo que Natán le dijo. Él selló su propio destino funesto. Así que todavía es el mismo Dios. Nosotros, nosotros nos servimos a otro Dios de otro día. Ahora, de esa manera es. Así que solo tengan fe en Dios. Ahora, como por diez minutos, yo quiero terminar con Jehová Jiré. ¿Están dispuestos a esperar solo unos cuantos minutos? ¿Lo están? Muy bien. Yo sé que ustedes son. Los frijoles no se quemarán. Y si se queman, eso no. No. Esto, esto los ayudará. Ahora, anoche, lo dejamos. Jehová Jiré bendiciendo a Abraham y a Sara. Y les había dado la promesa del niñito. Y los había regresado a ser un hombre joven y a una mujer joven otra vez. ¿Creen ustedes eso? Seguro. Él tuvo que hacer algo para fortalecerla. Así que él la regresó a ser joven otra vez. Pues lo demostró. Los mismísimos atributos de sus acciones demostró que ella era una hermosa mujer joven otra vez. Y recuerden, permítanme mostrarles algo. Abraham tenía 100 años de edad. Y él vivió hasta los 175 años de edad. Y después de 40 años, después que Isaac tenía 40 años de edad, Abraham se casó con otra mujer y tuvo siete hijos además de hijas. Amén. Seguro que los tuvo. ¿Es correcto eso? Así que ven ustedes. Él lo regresó a ser un hombre joven otra vez. La regresó a ser una mujer joven otra vez. ¿No están ustedes contentos que son hijos de Abraham? Eso es lo que él hará con nosotros algún día en su venida. Ahora, fíjense rápidamente. Miren, tocaremos los puntos más sobresalientes de ellos si podemos. Ahora, nos damos cuenta que inmediatamente después de eso, que el pequeño Isaac nació. Dios la regresó a ser una mujer joven encantadora otra vez. Y él a un hombre joven. Y el pequeño Isaac nació. Y luego cuando Isaac llegó a tener como 12 años de edad, me imagino que era un muchachito judío hermoso. ¿Y qué sentir fue ese para esa madre y ese padre, después de todos esos años y de tener la seguridad? Cuando Dios le contesta la oración a usted una vez, entonces usted sabe que él es un Dios que contesta la oración. ¿Es correcto eso? Ahora, ¿cuántos aquí han recibido el Espíritu Santo? Levanten sus manos, todos los que tienen el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo pudieran dudar la sanidad? ¿A cuántos aquí alguna vez se les ha contestado la oración? Veamos sus manos, seguro. Entonces, él es un padre que contesta la oración. ¿No es él? Ahí lo tienen. ¿Captaron la idea? Si ustedes necesitan algo, pidan. Si tienen falta de sabiduría, pídanla a Dios. ¿Ven? Él se las dará a ustedes. Ahora, Abraham supo que él se había aferrado a esa promesa. Y que él la había cumplido. ¿Ven? Así que ustedes ven que el niñito nació. Así que el Señor dijo, ahora, yo voy a hacer a esa gente allí en las asambleas de Dios, allí en Long Beach, en dos mil quinientos años, contando desde este momento, yo les voy a dar una seguridad verdadera y les voy a dar a saber a toda la simiente de Abraham que yo soy un Dios que contesta la oración y que cumplo mis promesas a mi pueblo. Así que él dijo, yo voy a tomar a Abraham porque yo sé que él me cree. Y yo le voy a pedir, yo le dije que lo haría un padre de naciones. Él esperó veinticinco años y ahora él tiene casi ciento cuarenta y cinco años de edad, o mejor dicho, ciento doce años de edad, algo así. Ahora, yo le voy a decir que tome ese muchachito que él estuvo esperando y que lo lleve al monte y lo mate. Abraham me obedecerá. Ahora, ¿qué prueba fue esa para Abraham? Piensen de lo que fue eso. Ahora, estamos en Génesis veintidós. Ahora, como él no, quizás, no le quiso decir a Sara, él no quiso ir y decirle, Sara, voy a matar a Isaac esta mañana. No, él no quiso hacer eso. Así que él solo se levantó temprano, cortó la leña, la cortó, dice la Escritura, la puso en un, probablemente en un pequeño morral de alguna clase y la echó sobre el lomo de la mula y tomó a los siervos y tomó a Isaac. Y ellos caminaron tres días de viaje. Ahora, cualquier hombre, yo puedo caminar treinta millas en un día. Yo solía patrullar, yo caminé por siete años, treinta o treinta y cinco millas cada día, por lo desolado. Y ahora tenemos pies de gasolina. Y los hombres, en aquellos días que tenían que caminar a donde quiera que iban, Abraham probablemente podía, en su condición juvenil, en ese entonces, probablemente podía fácilmente caminar cien millas en tres días. Ahora, miren, él estaba a tres días de la civilización. Y entonces, él alzó sus ojos y vio el monte de lejos que el Señor le mostró. Ahora, fíjense bien a dónde él se fue. Miren, entonces, cuando él llegó cerca de allí, él detuvo la mulita y la ató, tomó la leña y la puso en el hombro de Isaac. Y él dijo, ahora escuchen esto. Oh, esto es tan hermoso. Es un, quisiera que tuviéramos mucho tiempo sobre esto. ¿Ven? Es tan hermoso. Él dijo, esperad aquí con la mula, el muchacho, y yo iremos hasta allí y adoraremos. Y volveremos. ¿Cómo va a volver él? Él lo iba a matar. ¿Cómo es que va a volver él? ¿Pero qué? Tomaríamos hebreos si tuviéramos, mejor dicho, romanos, el capítulo 4, si tuviéramos tiempo de pasar por él. Pero Abraham dijo esto en su corazón. Yo lo recibí como uno de entre los muertos. Y estoy completamente convencido que Dios es poderoso para levantarlo de los muertos. Un tipo perfecto de Dios dando a su hijo unigénito. ¿Ven? Abraham ofreciendo a Isaac. Dios dando a su hijo y dando una seguridad. Porque Dios ya le había dicho, yo te he, yo te he hecho un padre de naciones. Ahora, él ya le había dado la promesa y él supo, sin una sombra de duda, que él iba a ser padre. Él ya lo era. No yo te haré, sino yo te he hecho. Yo ya te he hecho. Y de esa manera es su sanidad. Él ya lo ha hecho. Únicamente hay una sola cosa que ustedes tienen que hacer, aceptarla. De esa manera es con su salvación. Únicamente hay una sola cosa que tienen que hacer, aceptarla. Leyendo ese artículo esta mañana de ese escriba bautista que el hermano estaba repartiendo. Me fijé que ese predicador bautista se paró y miró eso. Lo miró directamente en la cara. Él dijo, yo quiero esa bendición pentecostal. Dios no hace excepción de personas, en otras palabras. Y él la recibió. Y él tuvo grandes reuniones en Chicago con Murray. Y fue un ministro bautista sobresaliente. Porque si Dios se lo da a saber a usted, que es para usted, entonces es suyo. Le pertenece a usted. Si usted es un pecador y algo dice, yo soy el Señor que te salva. Esa es la voz de Dios. Voltee, póngale atención, acéptela y siga adelante. Si él nunca toca bueno, usted sencillamente no lo puede hacer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De correcto, ve, si Dios toca su corazón, ese es el privilegio más grande que usted alguna vez tuvo en su vida, que cualquiera tuvo. Es que Dios le dé a ustedes una invitación que venga a él. Ahora, nos damos cuenta que Abraham tenía fe, porque él había esperado 25 años por el hijo. Y ahora Dios le dice que tome al mismo hijo y que lo mate. Ahora, ¿qué prueba fue esa? Pero Abraham nunca dudó de la promesa de Dios. Él dijo, si Dios me lo dio de entre los muertos, Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos. Yo seguiré adelante, porque él me dijo que yo era padre de naciones. Ahora, ven, el diablo trató de hablarle a su conciencia y decirle, Abraham, sí, tú sabes que amas a Dios. Oh, sí, yo amo a Dios. Bueno, entonces, si tú lo amas a él, ¿cómo vas a destruir la mismísima evidencia y la única cosa que puede probar que tú serás un padre de naciones? Ven, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a ser tú un padre de naciones si destruyes tú? La única simiente que tú tienes es este muchacho que fue prometido venir por medio de esta mujer. Y ahora, ¿cómo lo vas a cumplir? Bueno, si Dios me dijo que yo era padre de naciones, depende de él que lo cumpla. Dios lo dijo y eso lo concluye. ¿Captan la idea? ¿Cómo voy a poner ser sanado si el doctor me dice que voy a morir? Dios así lo dijo y eso lo concluye. Esa es la idea. ¿Cómo voy yo a hacer esto? ¿Cómo puedo extender mi mano en medio del aire y encontrar algo que baje un elemento y me sane? Yo no sé. ¿Cómo pudieron ustedes extender su mano allá y encontrar algo que los salvó? Eso es, ven. Eso es más grande que la sanidad. Mucho más grande que la sanidad porque les cambia a ustedes toda su disposición. Les cambia su mente, les cambia sus pensamientos, cambia todo en ustedes. Así que es más grande en ese sentido. Miren, pero Abraham creyó a Dios. Ahora, fíjense bien lo que sucedió. Oh, yo pienso que este es hermoso. Ahora, fíjense bien. Abraham no cargó la leña. Él puso la leña sobre la espalda de Isaac. ¿Ven? Solo mostrando que en unos cuantos cientos de años después, es que Cristo, la verdadera simiente de Abraham, cargaría su propio tajo de sacrificio subiendo el Golgotha. Cuando ustedes ven a Jesús subiendo el Golgotha, o quiero decir a Abraham, y su hijito Isaac subiendo, e Isaac cargando esa leña, eso era una sombra de Jesucristo subiendo el Golgotha, yendo a un sacrí, obediencia. Y ustedes saben, que el pequeño Isaac se empezó a poner sospechoso. Y él dijo, padre, dijo él, tenemos el fuego aquí, tenemos la leña aquí, tenemos todo listo. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Él empezó a mirar para todos lados. Yo veo todo menos una cosa. Oh, hermanos. ¿Cómo va a ser? Y miren la voz firme de Abraham, como él le contestó a su hijo. Él no. Miren, quizás él no supo lo que él dijo. Él dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios proveerá. Jehová jiré. Sí, el Señor se proveerá por sí mismo de un sacrificio. Oh, me gusta eso. ¿A ustedes no? ¿Cómo lo voy a hacer, hermano Branham? Yo he pasado por filas de oración. Yo he hecho esto. Yo he hecho eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Dios proveerá. ¿Cómo va usted a escapar con eso, con lo que usted está diciendo de eso? ¿No sabe usted que usted mismo se está haciendo un blanco para el enemigo? Pero Dios proveerá. Eso es todo. ¿Cómo sabe usted cuando está en la plataforma que Dios proveerá? Eso es todo lo que yo sé. Él lo prometió. Nosotros tomamos su palabra. La creemos. Eso lo concluye. Eso es todo. Lo dejamos allí. Porque Dios así lo dijo. Eso es. Sencillamente tiene que ser de esa manera. Subieron los dos juntos el monte. Finalmente, él llegó a un lugar. Recogió las piedras. Puso la leña en su lugar. Y fíjense bien en el pequeño Isaac. Obediente hasta la muerte como Cristo lo fue. Puso sus manos detrás de él. Las ató. Ató sus pies. Y él puso a ese muchachito sobre eso a su hijo unigénito. La simiente que debía ser la prometida. Lo puso sobre el altar. Movió su cabellito de su cara hacia atrás. Un muchachito hermoso. ¿Qué va a decir la madre cuando llegues a casa y le digas que tú tuviste que matar a ese hijo? Pero Dios proveerá. Mientras ustedes estén obedeciendo su palabra. Tiró de su cabecita hacia atrás. Así metió su mano a su regazo. Sacó el cuchillo de su vaina y lo levantó así. Tiró de su cabello hacia atrás y en su corazón ahogándose, saliéndosele y tragándoselo. Como diciendo, adiós Isaac, mi hijo. Levantó su mano y justo en ese momento, en completa obediencia, aún si ustedes están haciendo algo mal y caminando en obediencia, el Espíritu Santo está ahí para detenerlos a ustedes. Ustedes dicen, yo tengo miedo que si alguna vez recibo el Espíritu Santo pudiera actuar indebidamente. No se preocupen, si es el Espíritu Santo, él sabrá cuándo detenerlos a ustedes y cuándo empiecen ustedes. Él tiene el botón en su mano, ven ustedes. Así que él sabe cuándo prenderlo y apagarlo. Solo entréguense a su misericordia. De esa manera, ustedes háganlo con la sanidad. Entréguense a su misericordia. Él lo prometió, es su palabra. Él tiene que cumplir su palabra. Si él no la cumple, él no es Dios. Así que nos damos cuenta entonces que justo en el momento que él iba a matar a su hijito, apuñaladas, el Espíritu Santo le ha de haber cogido su mano y dicho, Abraham, Abraham, detén tu mano. Yo sé ahora que tú temes a Dios. Yo sé que tú me amas. ¿Y qué sucedió? Justo en ese momento, él oyó algo detrás de él. Y ahí estaba un carnero. Eso es una oveja macho. Que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Ahora, yo les quiero preguntar algo a ustedes, ya para terminar. ¿De dónde provino ese carnero? Él había recogido las piedras alrededor de todo allí e hizo el altar y puso la leña y todo. ¿De dónde provino? Él estaba con lo menos de 75 a 100 millas de lejos de la civilización. Tres días de viaje. Había leones, chacales, toda clase de bestias salvajes, feroces allí, que sencillamente cazan las ovejas y cosas así. No pudiera haber sobrevivido, no hay civilización allá. ¿De dónde provino el carnero? Ahora, otra cosa, él estaba muy arriba, en el monte, en donde no había agua. ¿Cómo pudiera haber llegado allí? ¿Qué era? El texto lo explica. Elesio Bajiré. Él habló al carnero a existencia. Ahora, no fue una visión, una visión no sangra. Él fue y tomó el carnero, lo puso sobre el altar y lo degolló. Y la sangre salió de él. No fue una visión, fue un carnero. Y esa es la razón que Abraham llamó el nombre del lugar. Jehová Jiré. Si Dios ha hecho una promesa, Dios puede proveer la cosa para esa promesa. Jehová Jiré. El Señor proveerá por sí mismo. Ese carnero fue hablado a existencia en un momento. Al siguiente momento, cesó de estar en existencia. Pero cumplió el propósito de Dios. Y Dios puede enviar esta mañana en nuestros medios al Espíritu Santo. Él puede enviar el poder para sanar a los enfermos, para salvar a los perdidos. Y para hacer que todo lo que él ha hablado sea así. Dios puede levantar hijos, dice Lucas. Habrán aún de estas piedras. Y un verdadero mensajero de Dios cree eso. Y se aferra a eso. Jehová Jiré. Dios proveerá. Cuando Dios dice algo, ¿cómo va a suceder, hermano Brana? Yo no sé. No son mis negocios saber. Dios lo proveerá. Dios se proveerá por sí mismo. Ahora, mire esto, hermano Brana. El doctor dijo que yo tengo cáncer. Y él me dijo que iba a morir. Que tenía 30 días todavía para vivir. Él dijo que iba a morir. Ahora, ¿cómo es posible que algo que yo no puedo ver, tocar, oler, gustar, o algo más, ¿cómo es posible que algo así vaya a quitar este cáncer de mí? ¿Qué va a descender aquí y literalmente mover ese cáncer? Yo no sé. Pero Dios lo prometió. Y Dios puede proveer algo para hacerlo. Dios proveerá. Él es Jehová Jiré. Él es tanto Jehová Jiré ahorita como Él lo fue en ese entonces. Él todavía es Jehová Jiré. El Señor proveerá por sí mismo una manera para hacer que su palabra se cumpla. Amén. Si los pentecostales no la reciben, Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Si los bautistas no lo quieren, entonces Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Yo recuerdo cuando el ángel del Señor me encontró allá aquella noche, cuando él descendió allá en el río y habló aquellas palabras delante de como 10,000 personas. Me dijo, dijo, ustedes han oído el mensaje, está en el libro, lo que él dijo. Miren cuán perfectamente exacto se cumplió palabra por palabra. Seguro que sí. Exactamente las palabras que él dijo hace como 31 años. Me dijo, ¿a dónde iría y qué haría y qué causaría? Dios lo dijo. Cuando fui a donde mi pastor bautista y le dije, él dijo, con una educación de séptimo grado, y tú vas a predicar el evangelio alrededor del mundo y obrar milagros y señales. Yo dije, eso es lo que él dijo. Dijo, Billy, ¿qué cenaste esa noche? Yo dije, vale más que renuncie a mi tarjeta de compañerismo ahorita, porque la luz y la oscuridad no pueden tener compañerismo exactamente correcto. Él dijo, ¿quién crees tú que te creería? Yo dije, si Dios me está enviando, Dios tendrá a alguien allá para recibir el mensaje, porque Dios no lo hace en vano. Entonces, cuando me encontré con los pentecostales, me uní con ellos. Exactamente correcto, porque ellos lo creyeron. Ellos lo habían estado buscando. Ellos creyeron que era la verdad. Dios puede levantar hijos a Abraham a un de estas piedras. Sí, Señor. Así que Dios envió un mensaje. Dios lo prometió en la Biblia. Dios dijo que él lo haría. Él prometió que él lo haría. Él dijo, estas señales. Él dijo, estas mismísimas señales y prodigios sucederán. Como fue en los días de Sodoma. ¿Cómo va a suceder? Yo no sé. Yo no les puedo decir. Él prometió que él enviaría todas estas cosas. Y aquí están sucediendo. ¿Cómo funciona, Manu Brana? Quisiera saber. Yo no sé, pero Dios lo prometió. Y Dios es Jehová Jirén. Él puede proveer una manera para que se haga. Amén. Él lo puede proveer dentro de una organización, afuera de una organización, o lo que él quiera hacer. Él puede hacer lo que él quiera hacer, porque él es Dios, Jehová Dios. Él puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él es Jehová Jirén. Yo quiero que mantengan esas palabras en su mente ahora. Yo los he retenido 20 minutos, pasado el tiempo, pero yo quiero que ustedes mantengan esas cosas en su mente. ¿Cómo me sanará Dios? Mi madre, hermano Branham, está muy grave. Mi bebé está muy grave. Esto y eso. ¿Los puede usted ayudar? No. No es algo que yo pueda hacer. Bueno. ¿Cómo pudiera usted decir? Bueno. Es lo que Dios puede hacer. Bueno. ¿Cómo va a hacer él esto? Este bebé nació de esta manera. Yo he visto miles de miles que habían nacido afligidos con hidrocefalia, torcidos y todo lo demás, que están perfectamente normales y saludables hoy día. ¿Cómo lo hizo él? Yo no sé. La única cosa que yo sé es que él es Jehová Jiré. El Señor ha provisto un sacrificio. El Señor ha provisto un cordero. Recuerden, no era un cordero hembra. Era un carnero. Jesús era un hombre. El hombre era Dios. El hombre, Dios, habitó en él. Y él fue el carnero del sacrificio. Y él ya lo ha provisto. No tenemos que esperar para que él venga o para algo más. Para que sea provisto un sacrificio. Ya fue provisto. Y la única cosa que tenemos que hacer es, es poner nuestra confianza y fe en el sacrificio de Dios que ya fue provisto. ¿Cómo sabe usted que lo ha provisto? Bueno, aquí está él entre nosotros haciendo la misma cosa que él hizo en la tierra. Amén. ¿Lo aman? Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, que no pase desapercibido de la gente, Señor. Que vaya directo dentro de todo corazón. Que sintamos un gran espíritu moverse en esta audiencia esta noche. Y veamos a los hijos de Dios que están aquí enfermos. Y más allá del control de los doctores. Te damos gracias por nuestros doctores y por todo el conocimiento que ellos tienen. Pero Dios, por encima de todo, te damos gracias por Jesucristo. Y te pido, Padre Celestial, que tú permitas a cada uno hoy, mientras se van a casa y estudian, y llaman a los vecinos y traen a esa gente aquí a las seis esta noche. Que Jehová, Dios, provea una manera para que ellos vengan. Él todavía es Jehová Jiré. ¿Cómo los puedo yo hacer venir? Señor, si hacemos nuestra parte, tú puedes proveer tu parte. Que sea así, Padre. Sana a los enfermos. Salva a los perdidos. Date gloria a ti mismo. Pues todo es para tu gloria, Señor. No es nada para nuestra gloria. Nosotros solo somos. Es nuestra simpatía. Es de nuestro corazón. Sentimos que ayudaría a la gente. Es algo para ayudar a la iglesia. ¿Para qué estaríamos aquí? Sería mucho mejor para mí estar en casa esta mañana, en mi tabernáculo y con mi esposa y mis bebés. Y ellos llamándome por teléfono, llorando, sintiéndose solitarios. Dios, Dios, yo he empleado 31 años de mi vida aquí en el campo. Cuán fácil sería para mí irme a casa. Pero Dios, algo dentro de mi corazón dice, quédate aquí, en esta costa del oeste, en donde el pecado está abundando. Quédate allí, en donde las paredes del este y del oeste se están encontrando y los vientos, por así decirlo, están recorriendo y soplando la contaminación contra esta costa del oeste, en donde hay cultos y cosas que no son conocidos en ninguna otra parte del país. Dios, ¿por qué no paramos aquí? ¿Por qué es tu comisión? ¿Cómo vamos a derrumbar las paredes? Yo no sé, Señor. Pero tú eres Jehová Jiré, que puedes proveerte por ti mismo una manera. Nos pararemos, ¿por qué? Porque nuestros corazones sentimos que podemos ayudar a tu preciosa iglesita, que está luchando en esta costa, en medio de toda esta fascinación de Hollywood. Y todas estas otras cosas, Dios, de alguna manera, tú llamarás a tus elegidos, aquellos que conoció, Él llamó. Aquellos que llamó, Él justificó. Aquellos que Él justificó, Él ya glorificó. Señor, ellos están aquí en alguna parte. Háblale, Señor, mientras obramos y elaboramos el amor para sacar a tu iglesia del caos. Concedelo, Padre. Los encomendamos a ellos a ti y nos encomendamos a nosotros mismos a ti para que tú obres por medio de nosotros, para que hacíamos un ejemplo en este vecindario. Que otras iglesias y otras personas de los alrededores de aquí vean la vida de los pentecostales. Vean que ellos son un pueblo diferente. Ellos son un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa. Dios, concede lo que tu iglesia sea santificada y puesta a un lado, llamada a salir fuera, separada del resto del mundo. Concedelo, Señor, un pueblo adquirido por Dios, señales y prodigios obrando por medio de ellos. Grandes reuniones gloriosas y de poder. Entonces ellos sabrán que hay algo diferente. Tú dijiste, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, será hollada. La gente se lo dirá, bueno, ustedes hablan de la venida de Cristo y miren lo que están haciendo. Y ustedes dicen que son diferentes. No vemos ninguna diferencia en ustedes. Oh, Dios. Cierra la boca de los paganos. Concedelo, Señor. Haz tu iglesia tan diferente, tan saladita que la gente diga. Si alguna vez ha habido un grupo de cristianos, ahí están ellos. Ellos son absolutamente diferentes. Concedelo, Señor. Y tú dijiste, y si yo fuera levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Y que en nuestras vidas, nuestros testimonios, te levantemos a ti para que el mundo pueda ver un salvador del mundo. Concedelo, Gran Jehová Jiré. Porque te lo pedimos en el nombre de tu sacrificio provisto, tu propio Hijo Jesucristo. Amén. Yo le amo. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. Y me compró Mi salvación Allá en la cruz. Oh, ¿no les hace eso algo a ustedes? ¿Qué haríamos sin Él? ¿Qué si no hubiera Jesús? ¿Dónde estaría yo hoy? ¿A dónde iría yo? Tú solo, Señor, tienes palabras de vida eterna. Yo acudo a ti. Que el mundo haga lo que ellos deseen hacer. Pero tú tienes vida eterna. Permite que me una a ti, mi Padre. ¿Qué si no hubiera Padre? Ni hubiera Jesús, ni amor, ni esperanzas. ¿Qué haría yo? ¿Qué pudiéramos hacer? Oh, yo no puedo. Si yo tuviera diez mil lenguas, yo no pudiera expresar la adoración a Él de mi corazón. La única cosa que yo puedo hacer es decir, Yo le amo. Yo, abrácenlo a Él. Abracen su ser. Por fe en su corazón. Él a mí me... Gran Jehová Jire. Y me compró mi salvación. Allá en la cruz. ¿O no sería maravilloso si el Espíritu nos tomara ahora de la manera que Él nos quiera tomar? Los cójolos afligidos, los enfermos, se estarían levantando. Oh, eso pondría a esta costa en fuego. Los periódicos lo estarían diciendo. Si todo corazón se pudiera rendir el fenómeno de las Asambleas de Dios en Long Beach un domingo a mediodía. Si hay días por venir, ellos dirán que todos estaban unánimes y de repente vino algo a la iglesia. Oh, hermanos. ¿Cuánto siento? Yo miro. Oh, permítanme, perdónenme por favor por tomar más tiempo. Yo estaba tratando de encontrar ahora al Roberts esta mañana en la televisión que está en mi cuarto del motel. Finalmente lo encontré. Seguí y me estaba bañando y me estaba afeitando y miré la... me salí para ver lo que estaban pasando y qué cosa, la cosa más impía, tratando de hacer propaganda a unas faldas para mujer que decían que mostraban cada movimiento de su cuerpo. Cómo Dios hizo a una mujer una cosa tan elevada como ella lo es y degradar su mente así. Cuando Dios la cubrió con una piel de oveja para esconderla y ella quiere un vestido tejido para mostrar toda forma de su cuerpo. ¿Cristianos no pueden sentir esa maldad? Si ustedes no pueden hay algo mal. Me contristó, me di la vuelta y yo pensé oh Dios me pregunto si mis hermanas pentecostales por favor Dios no permitas que suceda eso por favor ten misericordia Dios no lo permitas no les permitas que sean llevadas con esas cosas. salí a la calle pensando que iría a desayunar y ahí venía un hombre con su esposa yendo a la iglesia y esa mujer fumando un cigarrillo echando humo por ambos lados de la boca como una locomotora o algo. Ahí venía la abuela caminando por la calle con un par de tacones altos que la empinaban de esta manera para enfrente y para atrás y para este otro lado. Yo no estoy haciendo burla yo solo les estoy tratando de decir a ustedes y mi alma estaba tan contristada yo pensé Dios aquí estoy como un ministro de justicia y yo lo puedo hablar y eso hace que ellos me odien. ¿Qué puedo hacer Señor? ¿Qué puedo hacer? Es tu pueblo. Y luego algo me dijo ¿Desearías tú la gloria de los hombres más que la gloria de Dios? Yo dije Señor dame valor que la gente vea que es amor no es para ser diferente es amor yo estoy tratando de hablar de salvación ven en mi iglesita por la que Jesús murió luego me senté en la esquina me quedé allí y miré al cruzar de la calle y ahí venían dos o tres mujeres jóvenes ahí venía un muchacho con uno de esos cortes de cabello Ricky ustedes saben y yendo yo pensé oh Dios venían de la iglesia con un cigarrillo en la mano miré viniendo por la otra calle y ahí venía todo un grupo uno de ellos estaba contando un chiste inmoral empecé a caminar por la calle yo pensé Dios este no es mi hogar ¿por qué sencillamente no me dejas perder la gravitación y salir de aquí en un momento? déjame ir Señor yo pensé oh yo no puedo decir eso oh Dios ¿quién va a aclamar en contra de eso? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? solo sentí como que algo estaba cayendo en mi corazón ahí adentro yo pensé ¿me quieres decir que tus hijos tus hijas tus hijos han sido capturados por esto Dios? ¿han sido ellos capturados por esto? y parecía que podía ver no era una visión sino solo en mi mente yo podía ver a Jesús mirando sobre Jerusalén las lágrimas corriéndole por sus mejillas y diciendo Jerusalén Jerusalén ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus pulvelos como te quise juntar pero no quisiste? y yo podía sentir el espíritu en mi corazón clamando oh pentecostales pentecostales ¿cuántas veces yo te quiso tomar bajo mis alas? pero no quisiste así que me supongo que la hora de separación se está acercando oh cristianos llamados de Dios no permitan que ese sea su destino erguíos erguíos suéltense de toda atadura renuncien a las cosas del mundo no estén atados a la tierra naveguen en lo profundo del mar echen la red en lo profundo hagan eso ¿no lo harán? Dios Padre yo te pido que le permitas a la gente saber lo que yo quiero decir concédelo y que entienda que la única razón que se le permite a una pobre persona analfabeta hacer estas cosas es para que ellos comprendan Señor la hora en la que estamos viviendo juicio ellos leen los periódicos lo oyen en la radio por medio de la televisión la ciencia dice que son solo tres minutos ahora para la medianoche y menos lo que pudiera suceder en cualquier momento el reloj está listo para marcar el mundo está en su fin vemos que toda nación pequeña tiene sus bombas atómicas y de hidrógeno algunas de ellas harían un hoyo en la tierra de 175 pies de profundidad por 100 millas cuadradas de extensión oh Dios que causaría si una de ellas si una de ellas la dispararan y apareciera en esas pantallas de radares toda nación empezaría a disparar entonces el fin está aquí no sabemos pudiera ser aún hoy padre eso yo yo no sé pero yo voy a vivir como si fuera hoy concédelo Señor tú ayúdame a hacer eso no únicamente a mí sino ayuda a estas personas a hacer eso Señor que nos mantengamos listos Jesús nos dijo cuando estas cosas comiencen a suceder erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca y miramos a Israel el calendario de Dios establecido en la tierra natal esperando ver al Mesías Israel regresó cuando José se va a dar a conocer habrá lloro cada familia se separará llorando pero antes que venga eso que hizo él envió a su esposa al palacio oh Dios concede concede Señor que la iglesia lo vea rápidamente sabemos que no todos ellos lo harían porque tú dijiste que serían tibios y que tú los tendrías que vomitar de tu boca pero el remanente pequeño sería recibido Dios concede que toda persona aquí hoy sea llamada ese remanente pequeño concede lo que ellos tengan la recompensa del remanente pequeño bendice esta iglesia Dios esta iglesia establecida aquí en la esquina sin duda que fue edificada Señor bajo gran oposición sabemos que muchos hombres que han pertenecido a la organización que esta iglesia representa las asambleas de Dios yo puedo oír esos testimonios de aquellos veteranos cuando esas mujeres de antaño gritaban recuerdo al hombre que entró al cuarto disparando una pistola Colt 45 y le pegó a esa mujer en el delantal y las balas solo cayeron en el piso una piadosa madre antigua de la asamblea de Dios que diría ella esta mañana si pudiera resucitar y ver a sus hijas oh Dios Padre ten misericordia haz algo por nosotros rápidamente Señor concédelo Dios no puedo evitar decir estas cosas hay un espíritu dentro de mí que está llorando llorando derramando lágrimas llorando yo ruego por misericordia Señor esta gente me dio una ofrenda de amor eso es parte de su sustento Señor para sustentar a mis hijos yo no los lastimaría tú sabes que yo no lo haría Señor yo los amo mucho pero Dios que puedo hacer si no solo seguir tu espíritu te pido que tú hagas el resto de ello claro Señor concede lo que ellos entiendan y que todos juntos seamos salvos en esa gran venida del Señor yo los encomiendo en tus manos yo mismo me encomiendo Señor tú guíame a ellos y guíalos a ellos a mí concédelo Padre que podamos ser una iglesia del Dios viviente fundida en amor y con vínculos de amor por el Espíritu Santo no podemos nosotros mismos hacer esto se necesita el Espíritu para hacerlo así que Padre nos encomendamos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador Amén hasta que yo los vea esta noche a las seis Leo Gene el hermano Borders Billy o algunos de ellos estarán aquí para repartir las tarjetas de oración tal vez vendrá Billy ese es su trabajo él vendrá aquí esta noche mezclará las tarjetas y le dará una tarjeta a quien la quiera luego llamaremos de alguna parte de allí en la noche ahora pueda que tengamos otro más el próximo domingo ahora traigan a su gente aquí no sabemos si lo vamos a tener o no será de la manera que el Espíritu Santo dirija lo que él quiera hacer pero miren algunas veces obra con toda libertad en las reuniones se pone tan tremendo que está fuera de mi control simplemente obra de todas maneras y yo yo no sé lo que va a suceder lo que yo sé es que amo al Señor yo los amo ustedes ustedes dicen usted nos ama y nos habla de esa manera esa es la razón que los amo eso muestra que los amo yo no quiero que ustedes se pierdan yo quiero pasar la eternidad con ustedes mi hermano mi hermana yo no estoy tratando de hacerlos que se enojen conmigo yo los amo mucho un padre verdadero si viera a su hijo sentado en medio de la calle y le dijera mi hijito vale más o no él lo corregiría él haría todo lo que pudiera para evitar que lo mataran cuando yo me paré allá en aquel día y lo miré a él que es el Espíritu Santo me dice yo te unjí y te envié y tú te refrenaste y ustedes me movieran su mano de un lado al otro y me dijeran hermano Brown si usted únicamente nos hubiera dicho no no pasar eso conmigo yo seré honesto con ustedes seré verdadero con ustedes porque verdaderamente los amo y Dios sea mi testigo que eso es verdad hasta que los vea esta noche lo entrego al pastor Dios lo bendiga hermano Montaigne